Mancha centro, pega en Perdomo córner. Piro de esquina, el primero del segundo tiempo para Racing. Ha tenido trabajo el número cuatro. Atentos. Va a levantar Rivero. Ya la mete al primer palo Rivero. Levanta a Bochoa. Pegó en el palo. A la carrera iba Mourinho. Bueno. Saca bueno. Varela. Empuja a Racing. Ahí viene el rulo. Varela. ¡Mira! ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! De Viruta. De Viruta Vera. El goleador que tiene el equipo. La pelota en la cabeza le pusieron. 3.40 del segundo tiempo. Varela Vera. La conexión al gol del equipo de Zayago. Y era él. Era de Vera. Seguramente el primero en un partido de pocas llegadas. El goleador podía aparecer. Ya había anunciado la anterior Racing. Pegó en el palo. Estaba por decir cuando se cerraba la jugada. Que era lo más claro del partido. Pero quedaba esto en la incidencia aún. El arquero que no sale. El centro preciso. Y la cabeza del goleador. Para el festejo de siempre. Y para que cambie la parte complementaria. Desde los vestuarios. Tras jugadas. Tras jugadas.